A todos nuestros hermanos del mundo los queremos invitar, estamos aquí a punto de empezar un concierto en Durango a que participemos ayudando a la gente de Haití, de verdad en este momento creo que nos necesitan a todos así que pues a poner el corazón, a poner todo lo que nosotros podemos darles y a levantar a Haití que es un país maravilloso y que nos necesita. Les mando un abrazo, yo soy Rilly Barba, toda la banda por Haití.